Está clara que la continuidad de la transformación es necesaria y que es imposible que regresen los corruptos. Y donde todavía existe, como aquí, que medran con las necesidades de la gente, que usan el agua para condicionar electoralmente a la gente. Al extremo, que el otro día que vino un evento, a la gente le daban sándwiches con jamón de color azul, ya han pintado todo de color azul, quisieran que así la gente se atontara, pero la gente ya está muy despierta. Nada más ellos, lo que administra es el municipio, acuérdense que inclusive... No, 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 a ver, el municipio es el responsable, si se amafiaron aquí eso lo tendrán que explicar, pero el responsable es el alcalde, y el alcalde es el que está usando el agua para satisfacer interés personal. Eso lo sé porque además pronto vamos a actuar ahí. Les recuerdo que la CAEP, bueno, aquí es una dependencia de la Comisión Estatal del Agua. Pero depende del municipio y el agua. No, no depende del municipio. Hay un, incluso un funcionario de Morena. Es un municipio libre, es un municipio libre. No vais a empezar a decir que es mi pariente porque hay un ladrón de Guevara que no tiene nada que ver con él. Yo lo único que sé... A ver, mira, espérate ahí te vas, digo ya para que vayas bonito ahorita a pasarles la información al pueblo. Al pueblo, al pueblo, al pueblo, qué bueno. Sí, pero todos sabemos que es una dependencia estatal. Lo único que no queremos es esta corrupción y estos intentos de monarquía barata. Caciques menores como el dichoso Chapito, que ya pasó un hermano, ya va el otro, ya va la hija, le quiere dar la vuelta. Uno va de alcalde, el otro de diputado, y que se están robando siempre el dinero de la gente. Eso se va a acabar. Bueno, ánimo. Por otro lado, queda pendiente, sin duda, para el gobierno morenista el arreglo de las carreteras. No, ya estás retrasada de noticias. No, hay muchos hoyos, tengo, este fin de semana tomé fotos de la carretera. Relájate, relájate. Espero que hayas viajado de la de Tampico, ya la arreglar. Y ahorita vas a ir a Claudia, vas a ir ahorita a Claudia. No alcanza el presupuesto, cuando tenemos hasta Pánuco, no alcanza el presupuesto, para ir hasta Tampico.